Hola que tal amigos, les saluda Ismael Azuara y les doy la bienvenida al canal de videos Coach Azuara, bueno pues esta semana seguimos con el tema defensivo que hemos tenido en los pasados videos y ahora vamos a tratar el tema de la defensa de presión de Nebraska, este tema me surgió al estar revisando ahí algunos artículos sobre el coach Bo Pelini y su forma de atacar a las ofensivas contrarias, a mi me pareció interesante porque esto es casi un playbook a todos los coaches que les gusta la defensa de presión, les va a encantar porque son ideas para instalar en sus respectivos equipos, en lo personal me recordó mucho a mis tiempos de cuando era coordinador defensivo allá en mi amado Diablos del Sol y a mi me gustaba mucho presionar al coreback corriendo riesgos porque por supuesto que se corren riesgos, ahora ya no, yo creo que ya me volví mucho más conservador, ahora soy más de defensiva preventiva que de defensiva de ataque, pero por supuesto en gusto se rompen géneros y hay muchísimos coaches que les gusta la defensiva de presión y creo que les va a servir mucho, entonces bueno pues vamos para allá, ojalá les guste. La defensa de presión de Nebraska Como comenté en la presentación el coach Bo Pelini es un coach de la vieja escuela, es un coach que le gusta meter mucha presión a las ofensivas rivales y lo hace mediante tres estrategias que vamos a analizar en este vídeo, la primera es la fire zone blitz o la ofensiva, una defensiva que presiona con cinco hombres, el backfield ofensivo, mientras que los restantes seis jugadores defensivos se quedan para cubrir en dos zonas, la zona del underneath y la zona profunda con dos cover tres, como vamos a ver a continuación. Este es el primer diagrama que vamos a analizar, si se fijan, bueno este paquete es conocido como Strong Go 3SIM, porque 3SIM es sencillo, porque les decía hace un momento que se crea en la fire zone blitz, dos covers tres, un cover tres que queda profundo y un cover tres que se forma en el underneath. ¿Por qué se llama fire zone? Porque los jugadores que debieran penetrar en realidad se van hacia atrás y se convierten en jugadores del perímetro. De tal manera que, como comentaba y sin ser repetitivo, creamos las dos zonas de cover tres. Aquí estaba sobrecargando el lado fuerte de la ofensiva, mientras que el Strong y una de las alas defensivas se convierten en profundos broncos y el Will se convierte en un jugador conocido como Final Three. Ahora si se observa con un personal 10, o sea un back sin ala defensiva, digo sin ala cerrada, no se modifica la estructura del disparo, perdón, el níquel dispara nuevamente dejando la responsabilidad de la cobertura de zona al Strong, el ala defensiva va y se coloca atrás en el underneath, teniendo nuevamente el 3SIM o el cover tres en el SIM, en la zona del SIM, mientras que el Will linebacker vuelve a ser, vuelve a ser el Final Three. Ahora, con un personal 11, o sea un back y una ala cerrada, nuevamente no varía mucho el Strong Go, ¿Por qué? Porque ahora quien dispara es el linebacker Buck, mientras que el Free Safety se va, se convierte en Bronco, el Strong se va al profundo y el ala defensiva del lado contrario del disparo se convierte también en Bronco, se mantiene el Final Three y ahora el disparo viene por el lado débil, la sobrecarga que no es otra cosa más que poner a tres defensivos, perdón, a tres defensivos este es algo muy parecido, pero ahora quien dispara, dispara el profundo, el disparo viene desde el profundo y ahora el Mike es quien se convierte en Bronco, nuevamente está lanzando el disparo sobre el lado débil, una sobrecarga de tres defensivos contra dos ofensivos y el ala defensiva del lado contrario, del lado fuerte, se convierte en un defensivo Bronco mientras que el Will sigue manteniendo su papel de Final Three ¿Qué son los defensivos Bronco? En el primer video que hice en este canal, que es un análisis de la Firezone Blitz explicaba que el defensivo Bronco es el defensivo que hace una cobertura híbrida, que puede ser tanto personal o puede ser de zona ¿De qué dependerá? Bueno, dependerá de la igualación de patrones que ya vimos en otro momento en este canal este es otra opción del Flex Go Three Sim donde ahora, si se observa, el Free sigue disparando, por eso es Flex el Buck dispara también por el lado débil y haciendo la sobrecarga defensiva nuevamente de tres contra dos por el lado débil mientras que el Mike se convierte en Bronco ahora, fíjense bien, el End el, ¿cómo se llama? el, este, ala defensiva se convierte en un Final Three y el Will que estaba haciendo las veces de un Nickel se va al, al defensivo Bronco el segundo concepto o método o estrategia defensiva que utiliza Coach Pellini para presionar al coreback es conocido como Spinner Blitz y no es otra cosa más que una carga de seis y hasta siete hombres al backfield ofensivo por supuesto que Coach Pellini lo utiliza en situaciones especiales situaciones de formaciones con personal 10 o situaciones de largo yardaje como vamos a ver a continuación bien, este es el diagrama del Spinner más conocido el Spinner Blitz más conocido de Nebraska que ellos le llaman Spinner Stealer en qué consiste, bien, pues son nuestros cuatro defensivos backs defensivos nominales, o sea los dos corners y los dos profundos haciendo una cover cero sobre los cuatro posibles receptores esta es una formación personal 10 ¿por qué 10? porque hay un back únicamente y no hay a la, a la, este, cerrada, perdón entonces es uno, cero, por eso es 10 bien, eh, en qué consiste, bueno, hay algunas reglas y si se observa, este, hay siete hombres que están disparando al, al backfield y, eh, bajo ciertas condiciones o reglas ¿cuáles son estas? el, las dos salas defensivas ah, se me olvidaba, eh, Nebraska utiliza una, una ofensiva 40 entonces cuando, cuando vean ustedes a Nebraska utilizar tres frontales, eh, eh, viene seguramente un, un Spinner entonces, este, bueno, esta es la primera condición es una defensiva 30, si se observa, tres frontales estos dos, los, las dos salas defensivas se alinearán, eh, en técnica 4, eh, frente a sus tacles y la penetración será por dentro con el, con el hombro interno eh, hacer la penetración hacia el hueco B hacia el hueco B y el, el Nose siempre irá a su hueco A pero del lado derecho del Nose el lado izquierdo, por supuesto del centro ofensivo ¿para qué? para permitir la maniobra del Spinner de, de nuestro, de nuestro linebacker que en este caso va a ser el Spinner que es el que hace el disparo desde la zona de los linebackers eh, ¿para qué esto? para, para forzar a los tacles a cerrarse y abrir la posibilidad de tanto el níquel como el wheel de hacer, eh, la maniobra de disparo por fuera y que se les facilite eh, la llegada al coreback a presionar al coreback este es una variante este se llama Spinner Thriller ¿cuál es la variante? bueno, si se observa y es una formación que es un 11 o sea, ahora es un personal 11 que hay un back ofensivo y un ala cerrada el cual será tomado en personal por el wheel ahora el wheel tomará al ala cerrada como personal y el back linebacker va a tomar en cover cero al eh, slot del lado débil digamos mientras los corners bueno, siguen haciendo su cover cero normal ¿quién ahora va a disparar por fuera? van a disparar nuestros profundos quienes se acercarán a la línea de scrimmage y desde ahí dispararán insisto eh, nuevamente las reglas de penetración de nuestros tres frontales los alas defensivas por dentro el nose eh, por por el gap del lado el gap A del lado derecho de él y izquierdo del centro y bueno el mic disparando desde atrás Spinner Thriller esto es otra otra variante del Spinner este es ahora Back Dog 1 eh vamos a vamos a analizarla ahora si se observa el ala defensiva va por fuera va por fuera y el el nose está alineado en frente del gap A del lado derecho y penetrará por el gap A pero del lado izquierdo de la ofensiva por supuesto mientras que el ala defensiva va como en los anteriores Spinner en técnica 4 y penetrando el gap B de su lado normal quien ahora va a hacer la cover va a hacer el Will Will Nick que le llaman aquí este al ala cerrada mientras que el gap nickel y el spinner ahora vienen por fuera el spinner y el nickel van a venir por fuera y el mic vendrá por dentro si se fijan ahora hay una combinación ahora ya vamos a hacer un cover no sé un cover 1 quizás este donde los dos profundos van a cubrir tanto la zona media como la zona profunda al centro y esta es otra variante del back dog esta le llaman Spinner Back Dog Comet ¿por qué Comet? bueno la única variante es que ahora el Free Safety hace la cobertura de nuestro abierto X y el córner es el que dispara desde su posición si se observa tanto Back Dog más bien los disparos Back Dog son seis hombres disparando ¿por qué? porque recuerden ahora están haciendo una ofensiva digo una defensiva perdón de Cover 1 o Cover de zona el último concepto que vamos a analizar en esta ocasión es conocido como Over Loose Bomb y son siete hombres presionando al coreback vamos a verlo este es el diagrama del Nickel Over Loose Bomb como es conocido en Nebraska si se observa es un disparo de los profundos con un frente 40 pero ahora observen que las dos salas defensivas uno está en siete y otro está en nueve desde ahí hacen el pil o la cáscara que le llaman este por fuera y Free Safety Strong Safety van por dentro a los huecos B con la intención de cerrar a los tackles y permitir que las salas defensivas hagan su trabajo por fuera si se observa ahora el wheel es el encargado de hacer la cobertura sobre Y mientras que sus compañeros del backfield defensivo hacen la cover normal esta esta es una una defensiva muy muy agresiva que insisto no necesariamente busca el sack que sería la cereza del pastel sino más bien apresurar al core back y hacerle que cometa errores que tome malas decisiones por último y como siempre aquí les dejo los links de referencia a los artículos que me sirvieron de base o como base para hacer este video y también pues mis redes sociales como siempre ahí estoy a sus órdenes para cualquier duda aclaración regaño comentario corrección etc los sigo invitando para que se pongan en contacto conmigo si quieren alguna clínica algún ya sea presencial algún o en línea un seminario etc estoy a sus órdenes bueno yo con esto me voy despidiendo les mando bendiciones y les mando un fuerte abrazo nos vemos en la próxima conmigo no 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 no